Pero si no es lo mismo como en mis otros maquetes, esta es la iglesia del Batero, es una iglesia muy bonita, también sus campanarios son similares, está ahí en Zaragoza, frente al café de la parroquia muy famosa, también está muy bonita por adentro, tiene muchos detalles bonitos, tiene todavía puesto el Santísimo, y aquí estuvo de párrafo mucho el tiempo el padre Martín del Campo que quieren santificar. Y esta, digo, muy bonita, lamentablemente, luego piensan que es como un castillo, pero está muy bonita. Y esta es una parroquia, esta fue la primera de Jalapa, es la parroquia de San José, aquí estuvieron velándose los restos de Maximiliano, cuéntanos también que aquí hay túneles que tienen oro, que tienen oro escondido, y esta sí, esta también está por adentro, digo. Aquí también su campana mayor está fracturada, ya no la tocan, solamente tocan la voz de la principal y la de atrás. Y también ahorita... Pues espero que les haya gustado.